Música ¿Puedes imaginar que una niña está siendo abusada? ¿Puedes imaginar que el abuso sea a manos de personas que ella conoce? ¿Puedes imaginar que esa niña muera o se suicide debido al abuso? ¿Puedes imaginar que esa niña sea su hija? Cada 10 segundos un niño es abusado en los Estados Unidos. Y más de 1,500 niños mueren anualmente como resultado del abuso y el maltrato. Actors Walk, Las Caminatas de los Actores, es una organización caritativa sin fines de lucro que fue fundada en honor de Soleil Bonaventura, quien a los 17 años se quitó su propia vida el 6 de octubre de 2011. Estamos dedicados a creer, conciencia y ayudar a proporcionar el financiamiento que tanto se necesita para defender y projeter a los niños víctimas del abuso, la negligencia, la intimidación y el suicidio. El 19 de febrero, donde quiera que estén, únase para dar los primeros pasos para ayudar a combatir la lucha y poner fin a esta epidemia. El 100% de los ingresos obtenidos van a beneficiar a Shall Help, la organización nacional 501C3. Todas las donaciones son deducibles de sus impuestos. Actors Walk es para todos los actores, artistas, amistades, familiares y cualquier otra persona que quieran apoyar esta gran causa. Ya basta. Conviértase en un faro de luz para un niño inocente. Cada 10 segundos hay una nueva razón para que se unan a nuestro movimiento. Los niños de hoy son el futuro del mañana. Con su ayuda y continuo apoyo. Juntos podemos hacer la diferencia. Juntos podemos hacer la diferencia. Juntos podemos hacer la diferencia. Juntos podemos hacer la diferencia.